Todos ubicados. Partieron. Por fuera Headhunter y la delantera lo sigue a cabeza Rosa Damasquina. Va igualando lo mismo, acontece con Siberia Tiger. Este toma el primer lugar. El segundo Rosa Damasquina, el tercero se ubica famoso en Dios. Cuarto Headhunter, quinto Devil's Point. El sexto puesto por el lado interior, Príncipe de Arabia. Comienzan a girar la curva en el penúltimo, punta favorable. Último lugar a cinco cuerpos, Odbe. Siberia Tiger en la delantera, segundo lugar Rosa Damasquina. Famoso de Dios por el lado interior al segundo puesto. Al entrar a tierra derecha, el tercero Rosa Damasquina. Le detaja cuarto lugar por fuera Headhunter. En el quinto puesto, Príncipe de Arabia. Sexto Devil's Point. Van a enfrentar los últimos 200. Va acortando distancia, famoso de Dios. Siberia Tiger, cuerpo y medio sobre famoso de Dios. El tercero para Rosa Damasquina. Cuarto Headhunter. Va pasando al tercer lugar y por el lado interior avanza Devil's Point. Últimos metros, Siberia Tiger fácil. Tres cuerpos y medio y gana esta carrera Siberia Tiger. Segundo famoso de Dios, el tercero Headhunter. Cuarto Devil's Point. En el quinto Rosa Damasquina. En el sexto lugar, punta favorable. El penúltimo para Príncipe de Arabia en el último. Out of Bid. Fácil.